Se neutraliza atentado en el nororiente del departamento del Caquetá. La acción criminal estaba preparada para atentar contra las tropas del Ejército Nacional al paso de las tractomulas del activo estratégico Bloque Ombú. Estos vehículos de carga a diario trasladan 144.000 litros de crudo desde el centro de acopio Los Pozos, departamento del Meta, hasta la refinería de Barranca Bermeja, Santander. Al neutralizar este atentado, se salvaguarda la integridad de los miembros de la Fuerza Pública y la población civil. Asimismo, se contrarresta lo que pudiese haber sido un desastre ambiental en la región por la sustancia inflamable que transportan las tractomulas. Con base a una oportuna información suministrada por la Red de Participación Cívica, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega desarrollaron una operación militar con la cual se logró frustrar la acción terrorista que pretendían integrantes del GAOR. Disidencias de las extintas FARC Las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 2, adscritas al Comando Específico del Caguán, sobre el sector conocido como Trocha al Llano, cerca de una mata de monte, ubicada sobre la vía que, de la inspección de Los Pozos, conduce al municipio de San Vicente del Caguán, hallaron un contenedor cilíndrico de 40 libras, el cual le habían acondicionado una batería eléctrica de moto y cordón detonante listo para desencadenar la explosión. El artefacto explosivo improvisado fue accionado de manera controlada por el personal experto en el manejo de explosivos de la unidad táctica en el lugar de los hechos. En el mismo sitio también se encontró material de guerra, accesorios y prendas de uso privativo de las fuerzas militares. La utilización de medios y métodos de guerra ilícitos están tipificados como delito en el Código Penal colombiano en su artículo 142. Asimismo, vulneran en el derecho internacional el artículo 3º común a los cuatro convenios de Ginebra. La Fuerza de Tarea Conjunto Omega continuará adelantando operaciones militares en el Caquetá, Meta y Guaviare de manera conjunta, coordinada e interinstitucional con el propósito de proteger a la población, al Estado y sus recursos, neutralizando acciones terroristas por parte de cualquier agente generador de violencia y de esta manera mantener el mandato constitucional por la libertad y el orden, la protección de la vida, el agua, la biodiversidad y el medio ambiente de esta región importante de Colombia. La Fuerza de Tarea Conjunto Omega La Fuerza de Tarea Conjunto Omega La Fuerza de Tarea Conjunto Omega